Las denuncias y arreglos de pago con Disnorte y Disur continúan incrementando, afirma Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Hay un fenómeno que no se nos han explicado muy bien a la gente y es que en el año 2017 se aprobó una reforma a la ley donde se comenzó a aplicar la pérdida del subsidio energético. En este año comenzamos con el 35% en todos los rubros componentes de la factura y esto no se le ha aclarado a la gente también. También hay exabrutos por parte de la empresa distribuidora, cuáles son que no pasan leyendo constantemente los consumos de los ciudadanos a sus equipos de medición y eso está en el mandato de la normativa de servicio eléctrico 272. Otra casualidad también que se da es que la gente cuando está en la vivienda y están trabajando vía online están consumiendo más energía uno porque la computadora es portátil o de escritorio, dos están abriendo más sus neveras para estar bebiendo agua o estar tomando fresco o estar ingiriendo alimento y la otra es que encienden luces y abanicos que consumen también energía y el otro problema consiste que sería el número 5 que la mayoría de los nicaragüenses de 1.200.000 usuarios no han podido reestructurar sus sistemas eléctricos, modernizarlo. Desde hace años en diferentes ventanas en defensa de los consumidores le veníamos diciendo a la gente reestructuremos nuestros sistemas eléctricos. Arriola agrega que hay que reclamar mientras la población se sienta violentado sus derechos con la energía. Mientras la persona se sienta agraviada por los consumos de energía eléctrica nosotros le hacemos el llamado sigan reclamando a título personal, sigan reclamando ya sea con asistencia técnica nuestra o con otra organización pero sigamos reclamando porque es un derecho constitucional el reclamo, de esa manera usted está haciendo prevalecer sus derechos. Acordémonos que en la ley 842, en el preámbulo de la misma ley, son derechos humanos de todos los consumidores y usuarios nicaragüenses. Entonces, si usted se siente agraviado porque le han violentado sus derechos humanos con la energía eléctrica, siga reclamando, estimado usuario o consumidor de energía. Digámosle a la empresa que está también alterando porque no hay lectura fiable. Yo me he dado cuenta de que los lectores, ¿cómo van a leer un lector si un medidor está casi a 9 pies de altura? o 9 metros de altura, nunca lo vas a leer bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También hay deficiencia por parte de la empresa. Noticias 12, Darlen Tellez.